El cártel Jalisco Nueva Generación, considerado en México y EU como uno de las más poderosos y peligrosos, fortaleció su operación financiera de la mano de los Quinis. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó este miércoles una denuncia contra una red de lavado de dinero presuntamente operada por el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Es la primera denuncia que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presenta ante la Procuraduría General de la República, PGR, en contra de un cártel del narcotráfico por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fuentes de la presidencia citadas por el diario Reforma informaron que la red de lavado involucra una cadena de empresas manejadas por familiares del líder del CJNG, Nimesio Seguera, el Mencho, quien está prófugo y es actualmente uno de los líderes más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses.